Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy sin duda creo que voy a subir el mejor troleo que he hecho en CSGO Y es que ayer estuve haciendo misiones con Flossy, que es el AVP de 9Z Un equipo que está a un paso de clasificarse para la West de China Como sabéis, un eventazo, no da muchísimo dinero en juego Así que es un AVP de nivel De hecho os voy a dejar todos sus enlaces en la descripción, ¿vale? Como sabéis, los jugadores profesionales no juegan 2 vs 2 Y ayer en las misiones hubo un mapa que nunca había jugado y yo no lo sabía Que era Rialto Así que vi una ocasión increíble para hacer un troleo que había pesado ya durante un tiempo Y espero que os guste tanto como a mí Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver ese troleo ¡Let's go! Yo te sigo porque no sé Ah, ya Tú mata a Florida Pero no sé ni dónde hay que ir Se puede plantar acá Se puede plantar donde ves el cuadro rojo Ahí se puede plantar flor Sí ¿Puedo venir por abajo por el agua? Bueno, es que ha sido otra pregunta Ahí voy Hasta aquí ¡Ah! Una pregunta ¿Zorro en Argentina significa puta, no? Sí, zorra sí ¿Y zorro en Argentina qué significa? ¿Zorro? Sí ¿Como gato? No sé, como... ¿Qué significa? Como chamus... Mujeriego, no sé ¿Sí? Chamusero ¿Vamos a saltar de techo a techo? No, es Sí Están comprando recién Ah, pues matarlos Somos buenardos ¡Ay, no! Está acá en la izquierda-derecha Izquierda-derecha Cojonudo ¿En 10 de izquierda? Sí, está en la izquierda-derecha Así calea una profesional Que va a ir a un clasificatorio cerrado Dios Puta madre Tengo miedo ¡Ah! ¡No! 10 de vida 10 de vida 3 La voy a... ¡Ya se cae! Maravilloso Es el pin, es el pin ¿Veis? Aquí tengo excusa Graben eso Ok, izquierda-derecha ¿Se los pero acá? ¡Uy, sí, mira! Le pongo una Voy a chequear ¡Uy! Estoy boludeando ya Mira, el otro ya se ha ido Ha dicho, venga tú ¡No! ¡Ay, no! Me la he volvido Está bajo tuyo En la... Ventana de la izquierda ¡Uy, la ventana! ¡Sómate, no! ¡Ay, no, mío! Está buen arro este mapa Mira, mira, te han hecho ya el clip Está acá, le quiero a la derecha Maravilloso Se lo voy a pasar al loco Son re... Son re tóxicos, eh Lo van a pedir al... ¡Eh! No, me corrió por la... Derecha ¡Buen! ¡Hostias! ¡Ah, Brasil! ¡Buenos, Brasil! Pensaba lo mismo Bueno, yo era Lo veo vivir ¿Sabes que no te puedes jair al agua? Mira, sal a esta Y la a la derecha del todo ¿Qué haces? ¿Me tiro? O sea, lo bueno es que puedes ir surfeando Por la barandilla de la derecha ¡Ah! ¿Y si te caes al agua? No, no te caes Ah, no, no puedes No, no te puedes Hay un límite Pruébalo porque así es como vas rápido Te flasheo medio, ¿vale? Yo lo voy destruyendo Pero quieres hacerlo Eso no se me ríe ¿Quieres hacerlo? Surfea, surfea ¡Ay! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sos un hijo de Evo! ¡Sos un troll! ¡Ay no! O sea, lo bueno es que puedes ir surfeando Por la barandilla de la derecha ¡Me eres el perder! Hubiese sido mejor si estaba muerto Lo veía ¡Sí, mierda! Nunca más confío ¡Qué odio! ¡Ay! Estoy llorando Ahora sí lo odio No Opa Hay uno a la izquierda, ¿vale? En el huequito de la izquierda, cinco de vida Te va, ese, está cinco, ¿vale? Ha saltado, le digo A tu derecha ahora Ahí, ahora la derecha ¡Eta mierda! ¡Basta! ¡Dios! Estoy arriba Ay, están en medio de la madera Está al lado del C4 Ahí lo dices Ya ¡Fuck! Y quiero hacer un Assassin's Creed ¿Tú crees que funcionará? Opa Me encantó ¡Vamos, aguanta! ¡Uh, bueno! Te has llevado el mayor porcentaje No, no te puedes Hay un límite ¡Fuck! ¡Fuck! Gracias por ver el video.